suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones pero muchas gracias por visitar mi canal y ahí en espíritu alof muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos que necesitas saber recuerda a tauro que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo si no nos sigues por favor síguenos tauro deja tu comentario y también por favor comparte para que otras personas puedan ver su mensaje también por favor síguenos en nuestro canal victual espiritual pótaro donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual de parte de los arcángeles sin más preámbulos tauro vamos a ver cómo están tus energías y qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos puede ser que alguno de ustedes le duela el lado izquierdo como en el cuello y eso o el hombro me presentaron como esa fatiga o ese dolor de esa parte cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían que recibes amor de tus ancestros personas que ya han fallecido quieren enviarte luz quieren enviarte cariño quieren enviarte ayuda y vas a tener ayuda económica tanto tienes energías de que van a darte luz hay algo que se termina algunos de ustedes tuvieron una pérdida un rompimiento puede ser una pérdida laboral muchas cosas han estado decayendo en tu vida veo que va a haber una energía donde tú vas a tener como sabiduría si perdiste tu empleo veo que vas a tener apoyo y vas a conseguir otro aquí veo que hay muchas cargas en ti que ha habido muchísimas cargas veo que alguno de ustedes ha recibido apoyo de amistades por algún tipo de pérdida puede ser también apoyo familiar veo que hay muchas cosas que van a empezar a rehacerse o a reconstruirse en tu vida o a cambiar me dicen que tus ancestros van a darte ayuda van a enviarte como luz van a darte suerte tu economía cambio veo que es muy posible que alguno de ustedes deje de hablar con una persona en particular con una amistad o algo así si tuviste un rompimiento con una persona donde hubo un engaño yo veo que te superas y avanzas también te veo descansando dejando detrás energías negativas y pesimistas y recibes una buena noticia que te hace salir de cargas y problemas esto puede ser una buena noticia acerca de dinero o acerca de algo que tiene que ver con una una ayuda de una vivienda veo que se termina la espera para tu poder comenzar o avanzar tú te das cuenta que una persona como que no valía tu tiempo mucha comunicación algunos de ustedes si están solteros puede ser que haya más una persona que quiera hablar contigo o tú tienes más dos invitaciones de dos personas diferentes aquí veo el signo de cáncer escorpio piscis acuario el signo de aries el signo de escorpio sagitario signo de leo por si estás lidiando con uno de esos signos también el signo de virgo tienes energías de ser fuerte me dicen sales de como de un problema muy grande me dicen tú vas a tener recursos prepárate para celebrar viene ayuda de recursos económicos si estás esperando que algo se venda o una noticia te va a llegar me dicen esta espera se termina esto puede ser conversación con alguien o algo que tiene que ver con una casa veo que hay ancestros que te están ayudando hay una persona fallecida para uno que te está ayudando grandemente enciéndole una luz blanca del gracias a tus ancestros por la ayuda por la guía la suerte que viene hacia ti es algo que estás esperando hace mucho tiempo has tenido mucha hostilidad o problemas te veo pensando mucho tauro y me dicen vas a tener éxito no te preocupes a pesar de que ahora te puede ser que te sientas muy estancado me dicen que sales de ese estancamiento o problema alguno de ustedes vuelve a casa o se mudan a su país su pueblo o ponen un negocio en ese sitio o puede ser que alguien vuelva a tu vida algunos de ustedes se reúnen con personas que no veía hace muchísimos años te veo como superándote es muy posible que si tienes una entrevista te va a ir muy bien o si estás esperando que te llamen de una entrevista parece que te van a llamar pronto me dicen muy muy pronto aquí veo energías de estar a salvo hay muchas cosas que puede ser que tu orgullo haya sido herido me dicen que tu corazón se cura tu energía se limpia va a haber una situación donde puede ser que tengas que ir con cuidado con una persona que está molesta contigo puede ser que alguien también te provoque y tú sientas que alguien te está provocando ya sea vecinos o personas en el entorno me dicen no te preocupes que la energía se va a disipar o esto se va a calmar enfócate en tu amor propio y avance tienes energías de respetarte bastante algunos de ustedes le da la espalda a un grupo de personas simplemente porque tú vas a tener más luz y porque tú no quieres estar escucho con un grupo de hipócritas no sé no se parece que hay alguna energía fuerte en tu entorno veo que creer mucho en ti mismo es importante estás manifestando como una nueva oportunidad una nueva vida un nuevo amor para alguno de ustedes te veo atrayendo te veo teniendo lo que mereces pero también te veo teniendo paz lo cual es muy bueno tienes energías de mucha protección para ti tienes energías de dejar ir negatividad aquí veo como que te piden que respires profundamente y de gracias porque te van a ayudar alguno de ustedes va a tener una graduación o hay algo que tiene que ver con estudios que va a ser exitoso puede ser que tú enseñes también mucha protección contra cosas negativas y te veo tus ancestros protegiéndote bastante hay una energía donde tú vas a empezar como avanzar en tu carrera me dicen deja las preocupaciones no te preocupes el universo está creando contigo el arcángel miguel te va a ayudar a que la suerte llegue viene mucha felicidad y como que se termina algo que era un cuento de nunca acabar veo que hay muchas falsedades que van a alejarse veo como que también alguien te hizo una promesa falsa me dicen no todo lo que brilla es oro aquí te veo que te piden que te enfoques en lo que es correcto en lo que es hermoso viene como una compañía muy bonita hacia ti alguno de ustedes si hay algo que tiene que ver con personas comprometidas con personas complicadas relaciones de abiertas te piden como que no la aceptes o como que no vuelvas atrás aquí veo mucha estabilidad que va a venir para ti hay como una gran ayuda para algo que tiene que ver con la compra de una casa y también con una celebración esta celebración es muy bonita porque viene por una gran espera que has tenido pero también viene por un ancestro alguno de ustedes puede ser una figura materna alguien que falleció esto puede ser una abuela o tu madre me dicen vas a tener como la luz para para poder decidir o ver las cosas más claras si estás esperando un documento o un contrato de trabajo me han dicho como que te va a llegar te veo como que alguno de ustedes tenía dos años como que no tenían suerte o que le iba bastante mal a lo que todo era uno para ti y ahora viene un nuevo comienzo Tauro tienes energías donde tú vas a empezar a alinearte a tener como soltar lo que no es para ti y atraer al más gemelas o atraer personas que tienen que estar en tu vida te veo como que tú vas a estar bien te piden que confíes que tengas fe otra vez esta persona insiste yo te ayudo yo te ayudo es un ancestro que te quiere mucho una persona que te quiere muchísimo mucha determinación no vas a permitir como que te roben tu tiempo o tu cariño veo que tienes la determinación de avanzar en el área del amor yo veo que sueltas y avanzas en cosas que son sólidas aquí está el signo de Géminis, Cáncer, Scorpio que viene hacia ti avance, alguno de ustedes mudanza o algo que tiene que ver con un vehículo mucha alegría en algo económico que te va a dar estabilidad veo que vas a tener determinación de hacia dónde vas sales de tristeza o de energías de personas que querían jugar con tus emociones o abusaban de ti emocional o físicamente sales de una energía muy tóxica, muy muy tóxica puede ser que alguno de ustedes sentía que tenía un contrato de almas con alguien pero era karmático te veo con energías de avance y de buscar lo que es para ti te piden que confíes hay una energía de batalla donde te sientes que todo está en contra tuya me dicen las cosas se van a cambiar o a tranquilizar viene éxito para ti mucho enfoque en éxito en cuanto a finanzas soluciones pacíficas a problemas que sentías que no tenían solución te piden que trates de mantener la paz me dicen con el tiempo tú te vas a dar cuenta de lo que estaba oculto o lo que no valía la pena me dicen ahora vas a ver más claras las cosas y vas a tener más clara hacia dónde va tu vida Taro muchas bendiciones, muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta, comparte y síguenos bye bye Taro suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones jongue veces chau 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 chau